Se quedó un salón bailando con la campana de la llora Campanamá, llora, campanamá, llora Campanamá, llora Andalcobero, Andalcobero, Guayapa Andalcobero, Andalcobero, Guayapa Quiero que regala campana Campanamá, llora, campanamá Campanamá, llora, campanamá, llora Recuerdo aquellos tiempos cuando aguaba echaba la campana Con Willy Colón, con el sol a la ropa, con Celia Cruz Y salsa para bailar Campanamá, llora, cubita Campanamá, llora, campanamá Vamos a la nota, la cubita Campanamá, llora, campanamá Y esa voz a la campana Campanamá, llora, campanamá Campanamá, llora, campanamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!